Como señorita patogenia, escogida precisamente por los medios de comunicación, un fuerte aplauso para Viridiana Cuevas Pedraza, señorita patogenia. Carolina Jiménez Camacho, un fuerte aplauso también para ella. Como tercer lugar, Mariela Oliguela Jiménez, un aplauso para ella por favor. ¡Aplausos! Dalia Archundia Gutiérrez. ¡Aplausos! 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 Estamos listos. Y como primer lugar, Carolina Jiménez Camacho. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!